A Bravos le duele que compitas fuerte en el centro, o que le pongas pases desde esa zona porque prácticamente no tiene un jugador que cumpla cabalmente con esa función de escudo. Un Leo Suárez, Ángel Rico, Ángel Rico, Campillo, con apenas 22 años, me parece que tiene condiciones para destacar en el futuro. Remontada en un partido interesante que ciertamente no había empezado mal para Pumas, pues desde el minuto 1 ya había insinuaciones de que el equipo venía a buscar la victoria, con Leo Suárez recortando de esta manera después de pelear un balón, para meter un centro muy bueno, pero que por centímetros no terminó en el fondo. Esa jugada te pudo cambiar mucho el trámite de partidos y se concretaba, pero acá quiero aprovechar para explicar, a pesar de que no fue un dominio avasallador de arranque, Pumas estaba ganando la posesión e insinuando que podía hacer gol en algún momento por la estrategia de lema de adelantar líneas. Eso, como lo dijimos en la previa, le podía complicar a Braavos que no tenía la mejor defensa, ni ese estilo de mediocampistas que equilibraran el duelo por su zona. Por eso Pumas muchas veces pudo recuperar la pelota en la zona del rival, e incluso ya con un leve dominio del juego en los primeros 15 minutos, hasta Benevendo se animaba a incorporarse al ataque, y Pumas tenía hasta 5 o 6 jugadores por delante de la línea en medio campo, y eso le daba muchas oportunidades, tanto de pase como para recuperar en cancha rival y construir desde ahí, que era lo más importante y lo más peligroso. Después hablemos de la falta de contundencia que volvió a generar problemas. Pumas tuvo al menos 2 jugadas claras antes de recibir la clásica del gol fallado gol en contra, la ya mencionada de Martínez que fue más clara, y este contraguelpe iniciado muy bien por Huerta de volea, pero resuelto muy mal por Rubalcaba, que tuvo todo el tiempo del mundo para filtrar a Suárez y no pasó nada. Esa falla fue el parteaguas de cuando se empezó a descolocar el equipo después de haber tenido un dominio y no poder capitalizarlo en un gol, y además por la parte emocional de Bravos, que sabía que a pesar de ser dominado, si empujaba un poco más, podría meter en problemas a su rival, porque eso también se notó de que Pumas aflojó un poco después de 18 minutos, hasta el mismo Julio se quedaba dormido, demasiado confiado y casi regala un gol por eso. Y acá quiero hacer referencia por supuesto a la primera probadita de basura absoluta que empezaría a jugar Ulises Rivas del minuto 18 en adelante, que uno se lamenta que ya digan que el equipo tiene plantel cerrado por ahora, porque precisamente este tipo que te destruye la táctica debería de ser reemplazado. Ese error de Julio también está precedido por un performance de cono completamente de Ulises, que nunca sigue al mediocampista de Bravos, que se incorpora a velocidad al ataque, a pesar de tener todo el tiempo para darse cuenta que Caicedo no lo iba a seguir, porque él iba a ir a taparle el pase al extremo. Observen en la imagen congelada como Rivas es el único futbolista que parece estar flotando en su zona, no marca, no tapa líneas de pase, no corre, nada. Quizás el remate después no llevaba nada y el exceso de confianza de Julio magnifica la jugada del rival, pero dejar ese tipo de espacios contra mediocampistas más definitivos se antoja imperdonable para Ulises. Al final no pesó en el marcador ese primer error, pero a Pumas sí se le juntó ese susto con la baja natural de ambos equipos que estaban sofocados por los más de 35 grados que había en la cancha de Juárez. Por eso vino una pausa de hidratación al minuto 21 apenas, y me parece que fue también el punto de inflexión para Bravos. Pumas había perdido ritmo, ya no hacía presión alta y hasta en los intentos de contras se notaba ese cansancio, por lo que el dominio empezaba a pertenecer ahora a Bravos. Y por supuesto, siempre que Pumas empieza a ceder la iniciativa, se empiezan a equivocar los jugadores que no se tienen que equivocar, es decir, los que se supone que te dan equilibrio. Ahí tenemos otra vez a Ulises. Tres errores en los minutos previos al gol, que irían escalando en gravedad. Primero, regalando una pelota por hacerse el canchero, tirando un taco sin sentido. Segundos después, quedando como Kono cuando quiso quitarle la pelota al lateral de Bravos que lo fintó fácil. Y finalmente, la más grave, quedando separado contemplando la jugada del rival, sin presionar, sin marcar otra vez, sin tapar espacios en su zona. Y acá en la toma congelada lo volvemos a ver. Hay dos jugadores de Bravos completamente libres para entrar al área. Este tipo les da la espalda a ambos, e inclusive se queda pensando que hay alguien atrás, o no sé. Porque hasta se sorprende de ver a Campillo tan solo, que también hace un golazo, de todos modos. Tiene todo el mérito, pero si le facilitan las cosas, si le dejas todo ese espacio para tirar al mediocampista más técnico del rival, es como dicen por ahí, tirarse un balazo en el pie. Ulises no puede seguir como titular si este equipo quiere competir. Enfrentaste a Bravos, que se juega otras cosas muy distintas a ti. No enfrentaste a los poderosos, que obviamente igual se dan un festín con esos espacios. Por lo que si vas a ir con Ulises Rivas a duelos más complicados que este, me parece, ya vas en desventaja. Reitero que se habla de que el plantel está cerrado, pero a mí me parece ridículo que no hayan visto que este tipo no está para ser titular indiscutible a estas alturas de primera división. Pero siendo un jugador de la agencia Pro Sport Management, que llevó a Quiñones a la selección y trabaja en Pumas hace tiempo, no me extrañaría que existiera alguna cuota de minutos para sus futbolistas. Quiero decir, los mediocampistas titulares e inamovibles de Pumas, Rivas y Caicedo, pertenecen a la misma agencia. Ahí te das cuenta que quizás, aunque uno es de lo mejor que hay en el club, ese posible combo con Rivas es un insulto para el aficionado. Y a ver, no me malentiendan, es una teoría nada más, no es porque uno quiera ensuciar ni vender humo, sino porque cuando la realidad pura y dura de que Ulises Rivas ha demostrado que no es material para jugar de titular en Pumas, se hace más que evidente, uno quiere buscar respuestas en lo extradeportivo. En fin, después de ese bodrio de este jugador, vendría la debacle de Pumas, que a muchos nos hizo pensar que el equipo se caía completo. De nuevo, Julio Cáser regala un gol, Chil no lo arrancaba, y Nathan reincidía en sus ya clásicas e igualmente innecesarias tarjetas amarillas, esta por un pisotón sin balón que uno agradece que no la revisaran en el bar, y para cerrar el primer tiempo, un pelotazo a la nada de Rivas y un tiro de esquina que Benevendo gana, pero que el juez de línea, a pesar de tenerlo en la jeta, no lo otorga para que Huerta, sacando toda la frustración del horrible cierre de los primeros 45 minutos de Pumas, le termine reclamando fuerte su mala decisión, y de milagro, no se llevó a la amarilla. Antes de continuar con lo mejor del partido para Pumas, que fue el segundo tiempo, quiero pedirte que dejes tu like, compartas, comentes y por supuesto te suscribas, como podrás ver, este análisis se ha ido más apegado a la narrativa del partido, porque conviene, esta vez, hacer énfasis en varios puntos en ese sentido, pero solemos tener variedad en la forma en que contamos estas historias, previa a previa, partido a partido y hasta fichajes de Pumas. Y así, continuamos con el segundo tiempo, que empezó con una variación táctica interesante de Pumas, 3-4-1-2, le salió el director técnico al profe de educación física, porque por fin, se notó el trabajo de una formación alternativa, que no fuera para cerrar el partido, sino para jugar aún más ofensivo. Muchos acá, se van a querer hacer los lavolpistas, diciendo que fue línea de 5, pero en realidad, ni Huerta ni Rubalcaba, llegaron a bajar completamente. Pumas sí se fue con todo al frente en ese inicio de segundo tiempo, y se agradece. En otras versiones de este club, les daba miedo perder de visita, y acá, abajo en el marcador, Lema se decidió por morirse de algo, sacando un lateral para meter a un delantero. Eso le dio resultados inmediatos, con una falla de Funes, que ni me voy a molestar en criticar con todo, y un penal no marcado a Memo Martínez, en menos de 10 minutos. Estaba claro que el equipo trabajó muy bien, esta variante en el esquema táctico en la pretemporada, y eso es otro de los temas a desarrollar. Pumas solía ser un equipo limitado en cuanto a opciones tácticas. Lo que estamos viendo en este inicio de Liga MX, más allá de lo encarnizada que pueda sonar la crítica del primer tiempo y de este director técnico, sí es promisorio. Este equipo, con más trabajo, con el par de refuerzos que faltan por jugar y adaptarse, más si recuperas a un tipo como Quispe, aunque sea como revulsivo, va a tener mucho que pelear en este semestre. Aunado a esto, no hay que dejar de señalar la cuestión del penal, porque puede que afecte a Pumas esa tendencia ya muy marcada de que los árbitros quieren sacar de quicio al grupo con decisiones inverosímiles. Los tres partidos analizados hasta el momento tuvieron al menos un par de errores de la gente del gremio payasístico del arbitraje, con decir que hasta en la tele, que siempre menosprecian a Pumas, se pusieron a hacer chistes y reclamar que esto era penal. Lo tiene abrazado. Es un penalazo. Es penal, claro. Sí, señor. Ese abrazo es de cumpleaños. No es faul. No, es increíble. Es increíble. Porque claramente impide su movimiento. A ver, es increíble. Es supuesto que sí. Eso es una falta. Vean nada más. A ver, aquí la tenemos. El tremendo abrazo. En fin, para contrarrestar los movimientos tácticos de Lema, el DT brasilero de Bravos quitó aún contención para poner tres centrales, pero tuvo la mala suerte de que Venegas, uno de los mediocampistas defensivos en los que más suele confiar, se dobló en un resbalón y tuvo que salir de la cancha. Esto, por supuesto, terminó replegando mucho más a Bravos a su cancha e incluso acá mismo podemos ver el contraste de lo que sí fue una línea de cinco defensores muy marcada de ellos contra los tres atrás que dejó Pumas. Dos mediocentros para equilibrar, un media punta, dos extremos y dos centros delanteros. ¿Bravos apostó por defenderse como equipo pequeño y le resultó? Pues sí, al menos por una parte del segundo tiempo el trámite se equilibró e incluso Magallán estuvo a punto de volver a cometer otra tontería para ponerse por fin la etiqueta de reemplazo de Freire que ha coqueteado demasiado desde hace unos partidos con ostentar. Quiero decir, ¿cómo vas a rechazar así una pelota que no lleva mucho hacia tu portería? Menos mal que Julio empezaba a cambiar la cara después de los titubeos de la primera mitad. En general Pumas a pesar de que fue neutralizado casi 20 minutos después de recobrar el dominio estaba jugando mejor y se le veía más confianza. Juárez había hecho muy poco a la ofensiva en esa parcial victoria y en defensa no eran nada destacados. No se podía quedar así. Porque vendría mi paisano representando a toda la banda de Catepon casi como este canal y el George hijos de su Puma madre. Miren nada más qué golazo madres para el éxtasis total de los rucos panzones calvos y rocanroleros que cuando anda mal Pumas siempre andan diciendo que un chavito de cantera lo haría mejor que tanto inflado extranjero. Siempre tuvieron razón. Debe reconocerlo don Betos pero así es. Cámara mi grogo ahora sí estoy de acuerdo contigo. En la min llamal de Pumas dando la cara con sus 19 años lo pedíamos le rogábamos a Lema que le diera continuidad mientras Piero anda tomando treda o acariciando a su perrito. Este chico nos regala uno de los mejores goles que le hemos visto en Canterano que recién jugaba su segundo partido poniéndola con autoridad pegada al palo. Muy rico el palo la verdad mis pillos y eso que no lo había anotado en mi libretita al muchacho pero resultó picoso ya saben como esos que dicen cara de infante pero pepinazos de señor. Doctor no esperaba que estuviera acá tan temprano venía el cierre del análisis. Yo lo sé mis queridos pillos pero es que quería echarles estas vergades en mi poema. Ándele pues mi doc échale. Suma de tres puntas en el Benito Memo, Ali y Funes muerto Rico se movió y se vino el gol Lema más te vale pon al chico que te corro Bueno cada vez más incómodo el doctor creo que vamos a tener que mandarlo a la congeladora porque anda bien prendido ahora que Pumas está demostrando cierta mejoría con el protegido del Boeing de mango argentino del turco Mohamed en el banquillo pero sigamos con el análisis íbamos acercándonos a la parte de la conclusión del episodio se logra un resultado por genialidades y porque a Pumas se le acomodan muy bien las cosas Lema hizo cambios para ganar el partido con todo y que fue cuestionable meter a Funes el tipo termina interviniendo en la jugada del gol para servir de poste retener y tocar para un Toti López que mete un golazo de otro partido como el de Rico y no se entiende por qué no es titular Rodrigo por encima del muerto de Ulises Rivas Pumas a pesar de todo eso dejó los fantasmas atrás de las últimas goleadas en Juárez contra un club que no se ha sabido reforzar y pareciera que ahora se le acomodan todas las cosas al equipo Abre Azul le salieron los cambios Lema el mismo Julio González después de un partido con ciertas dudas terminó siendo clave para que consiguieran los tres puntos por esta tajada y esto fue Pumas destaco mucho que se empiezan a encontrar variantes sin embargo hay que dimensionar este triunfo Bravos es un equipo que pelea e incomodó al Toluca en su casa en fecha 2 pero sin refuerzos y con este técnico de medio pelo que tienen no serán un parámetro tan confiable como lo que viene que es el Pachuca en tu casa y por supuesto la Leeds Cup que ya parece que hago comerciales de esa competición a cada final del video pero para Pumas adquiere toda la relevancia jugarse cualquier cosa dada la sequía de años que se tiene que solventar urgentemente gracias por ver el capítulo 119 de Minuto 96 y ahora vamos con el pase de lista saludos a Sailor Men hasta Tabasco SG7 FIFA Games Juan Cortés y su hijo Alejandro Eric Rayo Gil Ramírez y su esposa Silvia UCL MX Pedro Peter Castrejón Omar Barrientos Gato Chávez Jorge Rosas Ale Parada Pepe Rashid Carlos Amorazotelo Javier San 31 César Morales Tizoc Vázquez Babyface Mando Lemus Mapsin ZE3 Ale EFG Sonny R Iván Sol de Villa Morten Wolf Johansen Daner Escobar Gabriel Ramos Alberto Hernández Moquezuma Brandon B Roberto Romero Adolfo Cruz Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato Don Petoski Rodrigo Domínguez David Ramírez González Alexis Oliva David Martínez hasta Oaxaca Edgar Racte hasta Utah Xavi Torres Luis Bernal Néstor Pérez hasta Richmond California David Martínez Humberto Taboada Rubiel Gamboa y Familia hasta Villaflores Chiapas Arturo Solís Andrés Ávila Arellano Juan Carlos Castán Carlos de la Luz hasta Nuevo León Lágrimas Negras de un Vampiro Óscar Espinosa Martín Villegas Juan Carlos Hernández Luis Chávez Uriel Hernández Omar Figueroa Chris Nogues Álvaro Leiva Cristian Aragón Marco Antonio López Medina Oma BR Adán Lanús Ismael Casola hasta Nayarit Eduardo Sánchez Alexander Atik KRQ11 Kuvayaus Marco Pérez Ezequiel CH Juan Carlos Alejandre Camasot Carl Johnson Marcos Ávila y su esposa Laura hasta Salt Lake City Utah Creative Pro Hugo Bat Bong Ramón y Roy de Pachuco Barbershop hasta San Luis Isaac Crack Mayo Ballesteros Juan Pérez Alejandro Tabárez hasta Chicago José Tadeo Macias Medrano El Club de un Gamer Atzin Ramírez Uriel Stone Vendez su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria Emanuel Zamora Israel Sandoval Javier Matamoros Pumas Pax Paco Galván David Teodoro Roca Reola Charly Espinosa Alejandro DLX Luis Adolfo Torres Ángel Melgoza hasta Irapuato Joke Rizadica Ruth Villanueva Otto Smith Raúl Calmo RMZ Abram Minotauro Music hasta Querétaro Emanuel Camacho Hurtado y Ángel López Muchas gracias a todas y todos pueden escribir Yo soy Jorge del 96 y nos vemos en el próximo episodio Gracias 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 Gracias